Buenas tardes, gracias al canal por siempre estar presente. Bueno, en nombre del Club El Fortín, vamos a hacer entrega del premio por el bono contribución, en este caso con el número 880. Se sorteaba lo que era tres cuotas juntas y a su vez el premio mensual. El premio mensual fue favorecido Miguel Pizzoni y bueno, y el premio a tres cuotas juntas, acá tenemos al feliz adjudicador, le voy a pasar la mano al vicepresidente del club que le va a hacer la entrega al nuevo ganador y bueno, la mejor de la suerte. Bueno, en primera instancia te hacemos entrega. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por confiar, el amigo Roberto, bueno, por confiar en nosotros, hoy puede disfrutar de la moto, pero queremos agradecerle más que nada a los que confían comprando de esta buena contribución que para nosotros es realmente importante porque nos permite trabajar, empezar a trabajar con lo que tanto queremos que es nuestro club. Así que bueno, en nombre del feliz ganador, queremos agradecer a todos los que no tuvieron la suerte esta vez, pero siguen confiando en nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.